Bueno, muy buenos días. En realidad, pues, que sabemos nosotros que cada año esta preocupación estadística de jóvenes, adolescentes que nos salen embarazadas a distiempo, ¿verdad?, o en época, en etapa estudiantil, es muy preocupante. Sabemos que la estadística a veces aumenta, a veces disminuye, pero lo que sí podemos notar es que la falta de comprensión, la falta de comunicación entre padres de familia y alumnos e hijos, esto, pues, está afectando bastante a nuestras muchachas. Así mismo, pues, tenemos que ver lo que es el impacto que tiene la música, esos ritmos, los ritmos y los tipos de bailes que ahora se dan, ¿verdad?, también puede influir, pero sobre todo la falta de formación de valores en el hogar. En los centros educativos hacemos todo lo posible en cada asignatura, en cada tema, estar dando valores morales, valores de comportamiento, de motivación, para que los estudiantes puedan salir adelante en una carrera, pues, estudiantil, por lo menos, de nivel medio. Ya después, pues, ya los estudiantes nos salen de las manos, pero en este nivel medio sí nos preocupa lo que es la situación de embarazos en adolescentes que no están ellas acorde, pues, a llevar esta vida de madres jóvenes, de madres que no están preparadas ni físicamente, ni tampoco económicamente para sostener un hogar. Por lo tanto, pues, el llamado de atención es para toda la sociedad en sí, pero sobre todo a los padres de familia, aquella persona tutora, aquella persona que se ha quedado a cargo de una jovencita, de un varón también, porque también hay que trabajar con los varones para que sepan decir no ante una situación. Entonces, tenemos que trabajar. Recientemente se hizo una capacitación aproximadamente a 10 docentes de nuestro municipio sobre el embarazo en adolescentes. Este tema fue desarrollado en el municipio de Omoa con una ONG. Tiene otras etapas que se van a desarrollar posteriormente para que podamos nosotros disminuir estas estadísticas de embarazos en adolescentes, que sí es preocupante, porque viene a tener un impacto social después, porque ya no se puede ni sostener la madre, ni sostener al niño, porque no tienen, tal vez, algunos ingresos para sostener un hogar. ¿Qué procede con estas jovencitas que salen embarazadas y están en el salón de clases? Porque ya no es el mismo trato con una joven embarazada al resto de compañeras que no lo están. Bueno, mire, según el derecho de la mujer y el derecho de la niña, nuestro deber es seguirle dando el apoyo. No marginarla, no retirarla de las clases. Nosotros, se tiene también un acercamiento más aún con el departamento de orientación para que estas orientadoras estén trabajando con esta muchacha que está en estado de embarazo. Pero la protección de la mujer, la protección de la niña en los salones de clase en esta situación es mucho más delicada y tenemos que protegerla hasta el final de su gestación. Tenemos que darle protección, no tenemos que sacarla, por decirlo así, de clase, porque debe de terminar sus estudios, debe de continuar sus estudios, y esto no debe de afectar o interrumpir lo que es su vida estudiantil. Por lo tanto, pedimos a los padres de familia que comprendan esta situación porque es un derecho que se tiene a seguirse educando. La educación es universal y es un derecho que no lo podemos nosotros quitar. Por lo tanto, el trato que se da es, por parte de orientación, a un mayor acercamiento y a una mayor información de todo su proceso.